Sombras oscuras que me envuelven Y no se están buscando claridad Es la sombra que te persigue Es la sombra del mal Solo una línea que divide Entre bien y el mal Y tengo que elegir Que queramos estar Sombras que te persiguen Sombras que ocultan tu camino Siempre estará en tu voluntad Andaré en el camino Sembrando odios Están contra las fuerzas del mal Perderos convencidos de provocar Que queramos estar Sembrando odios Se echarán la maldad Que genera más violencia Y no sombras a que se quita Y no sombras a que se quita Turriendo de la oscuridad La guerra interna se confronta Los sentimientos contra los agruciar Taranzas vayan contra las fuerzas del mal Guerreros con encima de su portal Guerras internas que buscan conquistar Tu cosicia y tu felicidad El libertador Tu realidad 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 Tu realidad